En la tarde-noche de ayer, Amado Vizcaíno presentó en sociedad su candidatura por Coalición Canaria a la Alcaldía de Tías. Un acto que contó con la presencia de vecinos, de su equipo y de figuras importantes del partido, como la secretaria insular. Sí tendría que destacar algo de él, que es una persona que lucha, que nunca baja la guardia y que siempre está preocupado por cualquier tipo de cuestión que suceda en el municipio. Y sé que has batallado solo, pero tengo la certeza, y más viendo cómo está este foro, de que esa soledad que has vivido en el ayuntamiento se va a romper a partir del de mayo. ¿Por qué? Porque vamos a volver a recuperar el gobierno y a conseguir el máximo de números concejales. También el candidato a la presidencia, El Cabildo, que proviene además de un municipio con una de las localidades más turísticas de la isla, tomó la palabra para aportar su punto de vista sobre el futuro turístico de Puerto del Carmen. Estamos en una localidad donde necesita la transformación, necesita la reconversión, y no hablo de consumir suelo, grávenme, yo soy el primer defensor de que Lanzarote no tiene que consumir suelo, necesita transformarse. Y en esta localidad durante cuatro años, cero plan de modernización, cero proyecto de inmaterialización de la reconversión turística. Y por último, el propio Amado Vijayno habló a sus votantes prometiendo, en primer lugar, la bajada de impuestos y la creación de vivienda. Nosotros los quitaremos a todo aquel que venga a crear una empresa nueva en el municipio, porque es como tiene que ser, una excepción de apertura, no puede cobrar una tasa de apertura. Esa apertura de negocio crea empleo. Quitaremos los impuestos a todo aquel que venga a construir vivienda pública. Todas estas parcelas están, pero hay que desarrollarlas. Nosotros vamos a impulsar a través del plan el desarrollo de estas unidades de actuación para que se cree vivienda. No solo eso, se centró, en el final de su discurso, en el pueblo de La Tiñosa, el gran olvidado, según Vijayno por el PSOE. La Tiñosa, que ya voy a terminar. La Tiñosa es el pueblo donde nació el turismo, donde nació Puerto del Carmen, y donde hay mucho que hacer. Lo primero, voy a aprovechar que están muchos vecinos aquí de La Tiñosa, lo primero es apostar por convertir La Tiñosa, La Tiñosa con ese nombre, en un casco histórico de Puerto del Carmen. Pero además, tenemos el edificio de ahí enfrente, La Lonja, abandonada, abandonada. La Lonja va a ser el nuevo centro sociocultural de La Tiñosa. Lo que haremos es quitar las rejas, quitar las rejas no, tenerlas abiertas, no como ahora, que se reformó el fundadero, se hizo unos baños, y lo que hicieron fue poner unas rejas y cerrarlas con llave. Esto va a estar abierto al día siguiente de las elecciones. Rodeado de su equipo, se cerró la presentación oficial de Amado Vijayno, que será probablemente la llave de gobernabilidad del municipio de Tías. Gracias. Gracias. Gracias.